El Ministerio de Salud ruso registró Levilimam como segundo medicamento oficial para utilizarse en el tratamiento de COVID-19. Levilimam tiene el nombre comercial de Ilzira y está indicado para pacientes con curso severo de la enfermedad, detalló el ministerio en un comunicado. El medicamento es producido por la empresa rusa de biotecnología Biocat. Según el ministerio, Levilimam ayuda a prevenir la transferencia de pacientes a la unidad de cuidados intensivos. El medicamento fue efectivo contra el 85% de las personas que lo tomaron como parte de los ensayos clínicos.